Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a comenzar este comité extraordinario convocado para el día de hoy con un único punto del orden del día, que es análisis de resultados electorales. Luego se abrirá el debate y esperemos que el debate sea correcto, que cada uno diga lo que quiera, pero de forma correcta. Y bueno, pues esperemos que, cuando el número de toma de palabras repartiremos el tiempo y bueno, pues esperemos que sea un comité extraordinario, pues correcto y que todo vaya bien. Y bueno, pues para empezar ya con el primer punto del día, pues le damos la palabra a la secretaria general para que haga el análisis de los resultados electorales. María Chivite. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, lo primero, gracias por acudir a este comité regional extraordinario. Ya sé que no son buenas fechas, pero hemos considerado necesario desde la dirección, bueno, pues reunirnos para hacer un análisis de los resultados de las elecciones generales y hacerlo, bueno, cuanto antes, porque creo que ahora ya empiezan, bueno, pues todas las fiestas de los pueblos y demás, era mejor hacerlo ahora que en septiembre, ¿no? Por lo tanto, creo que es la fecha menos mala. Bueno, pues estas segundas elecciones, porque es lo que han sido, han sido unas segundas elecciones, nos han dejado una subida de 3.317 votos. Un 6% más que las elecciones de diciembre, lo cual, este pequeño crecimiento es una pequeña alegría para nosotros, porque entendemos que es un refrendo al trabajo hecho en precampaña y en campaña, pero también un aval a la labor parlamentaria y a la labor municipal que estamos todos en equipo y en conjunto haciendo durante este primer año de legislatura. Nosotros hemos hecho un trabajo intenso y extenso, no solo geográficamente, sino también en el tiempo, porque hemos dedicado a la precampaña y la campaña a explicar nuestra propuesta. Hemos hecho jornadas específicas de empleo, de pensiones, de educación, sanidad, economía y refugiados. Hemos contado con compañeros y compañeras que nos han aportado su conocimiento y experiencia, desde Ángel Gabilondo, Alud Rodríguez, Jordi Sevilla, Elena Valenciano, pasando por los portavoces del PSOE como Óscar López, César Luena y, como no, por supuesto, con la presencia de nuestro secretario general y nuestro candidato Pedro Sánchez. Hemos recorrido pueblos, ciudades, barrios y hemos hecho, además, un esfuerzo especialmente visible en redes sociales. Hemos acudido a debates con todos los partidos y hemos defendido nuestro proyecto y nuestras ideas y valores allá donde se nos ha llamado. Esta dirección lleva año y medio con tres procesos electorales en este tiempo. Ha emprendido un trabajo en la línea planteada en el Congreso de mejorar el apoyo social, mejorar las relaciones con las agrupaciones, incrementar el apoyo a los grupos municipales en su caser diario en los ayuntamientos, pero seguimos teniendo muchísimo trabajo por hacer. La mejora en votos que hemos tenido, siendo Navarra la comunidad en la que más ha crecido el PSOE, no debe ser motivo de autocomplacencia, porque nuestro objetivo es tener una mayoría social que nos permita gobernar la comunidad y para eso todavía nos falta mucho. El resultado positivo nos debe servir de motivación para seguir trabajando más y mejor, para continuar recomponiendo el proyecto socialista y, como digo, teniendo muy claro que nuestro objetivo es gobernar la comunidad. Solo os doy un dato. Groabay, que es quien ostenta en estos momentos el Gobierno, tuvo en las elecciones autonómicas 53.000 votos y nosotros, en estas elecciones generales, hemos tenido más de 58.000. Por lo tanto, creo que esto ha sido un aval positivo que tenemos recorrido por hacer, pero que tampoco estamos tan lejos. Por lo tanto, estas elecciones en Navarra nos dejan, como he dicho antes, un resultado positivo que nos indica que vamos por el buen camino, que tenemos que seguir trabajando en esta línea de proyecto autónomo, reconocible, propositivo y dialogante, de proyecto que quiere que Navarra mejore, se modernice y prospere de manera justa, más igualitaria y con menos brecha social y territorial. Y ahí, vuelvo a reiterar una vez más, estamos tendiendo la mano al Gobierno, si tiene voluntad de empezar a hacer algo por el empleo, por el desarrollo de nuestra comunidad, por la mejora de los servicios públicos. Y si sigue enrocado en sus 26, a pesar del mensaje que le han lanzado las urnas que le lanzaron en diciembre y que le han vuelto a lanzar ahora, pues ellos sabrán hacia dónde quieren caminar y, sobre todo, si, al igual que Iglesias, anteponen sus intereses de partido, el mantenerse en el poder al interés general de la ciudadanía. En todo caso, creo que es significativo el descenso más que notable del nacionalismo y el descenso de todos los grupos que sustentan al Gobierno, de todos los partidos políticos del cuatripartito. En un año de Gobierno se han desgastado mucho y rápido y eso debiera conducirles a una reflexión profunda y no a una huida hacia adelante. En España, bueno, pues los resultados no han sido los que nos hubieran gustado, pero creo que la ciudadanía ha valorado que tenemos proyecto y capacidad de diálogo y también creo que se ha penalizado a quien por sus intereses personales, por su intransigencia, por su egoísmo, por su soberbia, por su afán de poder y por hundir al Partido Socialista, han frustrado el cambio y han propiciado que Mariano Rajoy siga siendo el presidente del Gobierno. Se han olvidado de aquel rescate ciudadano, de aquel rescate social que pregonaban, porque ese rescate social podría estar hoy en marcha. Si Podemos no hubiera impedido un cambio de Gobierno, si no hubiera impedido un Gobierno del Partido Socialista allá por diciembre. Ahora, gracias Iglesias, seguimos con la reforma laboral, con la LOMCE, con la ley Mordaza, con los copagos, con las privatizaciones, con los recortes, etcétera, etcétera. Y todo esto sigue hoy en vigor gracias a Podemos y a Pablo Iglesias. Pero, como decía, los resultados generales en España no son satisfactorios porque no hemos logrado el respaldo suficiente como para liderar un Gobierno. Creo que tenemos que ir a la oposición y, además, hacer una reflexión seria y serena sobre el proyecto, sobre el camino que queremos emprender y sobre la necesaria modernización y el necesario rearme ideológico que necesitamos como Partido Socialista. No solo para frianzar nuestro espacio, sino para crecer y convencer a la sociedad de que la socialdemocracia es la alternativa a la derecha y de que el PSOE es el mejor cauce para solventar los problemas desde una perspectiva de justicia social y de propuestas realistas. Por eso, creo que el PSOE debemos estar más unidos que nunca, para fortalecer y mejorar nuestro proyecto, para afrontar el futuro con opciones de volver a gobernar y volver a liderar este país. Y para poder hacerlo necesitamos convencer a más personas, porque solo desde la fortaleza se puede emprender ese liderazgo. Tenemos que conectar con la juventud, tenemos que conectar también con perfiles de la población más urbana y eso requiere, también en Navarra, de un trabajo intenso y de saber canalizar sus inquietudes para responder mejor a lo que necesitan todos los sectores de la población. Tenemos mucho que hacer y lo tenemos que hacer desde la unidad, desde la participación de la militancia y desde luego de la mano de la sociedad, porque nuestra razón de ser como partido es ser útiles a la sociedad y resolver los problemas desde la perspectiva socialdemócrata y, por lo tanto, debemos construir un futuro juntos y la sociedad debe ser protagonista de su propia transformación. La dirección del PSN-PSOE considera, y así lo ha manifestado la ejecutiva esta misma semana, nos reunimos el miércoles en comisión ejecutiva, que ahora le toca a Mariano Rajoy intentar formar gobierno, ya que ha sido la fuerza política más votada y que nosotros, el PSOE, nos hemos presentado las elecciones para cambiar al gobierno del Partido Popular, aunque la próxima semana, el día 9, tendremos un comité federal en donde se tomará una decisión de manera conjunta. Será el Partido Popular el que tenga que solventar la formación de gobierno, el que tenga que buscar alianzas entre sus semejantes y presentarse a la investidura y reitero. Nuestro lugar tiene que ser una posición exigente, crítica, constructiva y propositiva que demuestre a la ciudadanía que somos la alternativa solvente a la derecha y ganarnos su apoyo para volver a gobernar en España y para modernizar este país. Este proyecto, que se llama Partido Socialista Obrero Español, sigue siendo, yo desde luego estoy convencida, el que mejor puede responder a los retos que plantea el siglo XXI. Es el que propone salir de la crisis de una manera justa, con menos desigualdad, porque no habrá recuperación mientras esta recuperación no llegue a todas las personas. Pero al tiempo que resolvemos el hoy, tenemos que plantear el mañana y para eso tenemos que avanzar innovando en las propuestas, conectando con todas esas nuevas realidades sociales que están surgiendo y articulando y canalizando esas demandas y esas realidades mediante propuestas que supongan más de derechos de ciudadanía, más integración social, más espacios de convivencia donde la diversidad esté contemplada y, desde luego, esté reconocida. La ciudadanía se ha expresado en las urnas y nos ha dicho que no quiere escenarios de mayoría absoluta de un partido. Por eso no podemos seguir haciendo planteamientos con ese pensamiento y eso lo que nos exige es que hay que hacer política de otra forma, no demonizar ni el pacto, ni el acuerdo, ni la cesión para lograr acuerdos. Dedicar menos tiempo a buscar culpables y buscar y analizar durante más tiempo las soluciones que llegamos, que tenemos que encontrar. No hay nada más frustrante política y socialmente que la sensación de bloqueo, de incapacidad de acordar y me temo que todos, y cuando digo todos, nos incluyo, tenemos que tomar buena nota y cambiar el chip. Si no, nos veremos abocados a una mayor desafección de la política y, lo que es peor, a poner en riesgo la propia razón de ser de la política. Es tiempo, por lo tanto, de reflexión interna del PSOE, pero también de reflexión en la política. Y la mejor manera de hacerlo es con serenidad, con prudencia, con templanza, sin elevar el tono, buscando soluciones, proponiendo un proyecto de futuro para el partido y para España, sabiendo que solo desde la unidad y desde la lealtad a unos valores y a unos principios podremos hacerlo bien. Y eso pasará también por dejar de lado los egos personales. No se trata de hacer las cosas de cualquier manera, sino de hacerlo bien, para dar solidez al proyecto y, sobre todo, refrescarlo, modernizarlo y actualizarlo para que tenga larga vida y un futuro próspero. Yo, desde luego, sabéis que no soy una persona de hacer ruido, por lo menos no ruido externo, no me vais a ver ni a escuchar, sino es para remar, para construir y para aportar desde la lealtad a quien lidere y empleando siempre los cauces internos para hacer las reflexiones que consideremos que tengamos que hacer. Estoy convencida de que el ruido no nos deja ver el fondo de las cosas y eso nunca es bueno cuando la intención es mejorar desde la crítica constructiva y desde la autoexigencia. Quiero concluir, desde luego, agradeciendo a los miles de navarros y de navarras que nos han votado en estas elecciones, a los que no nos han votado también, pero al menos nos han escuchado porque seguiremos explicando nuestro proyecto para convencerles. Y quiero decir que nuestro diputado, Felicidades Jesús Mari, trabajará en Madrid por interés general de toda la sociedad navarra, de la que nos ha votado y de la que no nos ha votado. Gracias, por supuesto, a los apoderados, a los interventores, a todas las agrupaciones, a todos los militantes que se han volcado en campaña y a todas las personas que, de un modo u otro, han contribuido a que hayamos mejorado. Cada persona cuenta y hacer equipo es, para mí, lo fundamental. Es lo fundamental para llegar cada día a más personas. Queremos ser un proyecto amable, integrador, una izquierda dialogante y propositiva, seria e incluyente. Y ese es el camino que hemos emprendido en Navarra y queremos seguir transitando, sabiendo que tenemos mucho camino por recorrer y que la confianza de la ciudadanía solo se gana trabajando, trabajando y trabajando. Por eso seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar mucho y hacerlo escuchando y atendiendo a los colectivos y a las personas que nos trasladan sus distintas inquietudes. Nuestra vocación de servicio es nuestra razón de ser y de estar aquí. Y nos seguiremos empleando a fondo para cumplir con esa moción y para ampliar espacios y atender mejor a una sociedad que está cambiando. Y para trasladar nuestras propuestas atinadas, además de escuchar, somos conscientes de que tenemos que ser también audaces y valientes. Compañeras y compañeros, muchas gracias por el apoyo y por las aportaciones y por las reflexiones. Seguiremos trabajando por mejorar Navarra y por mejorar España. Esperamos contar cada vez con más personas que quieran sumarse al proyecto de cambio de la izquierda socialdemócrata, que además de tener excelentes credenciales en el pasado, tiene un futuro prometedor por delante que tenemos que articular con la necesaria modernización del proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias.